Otra cosa que podría hacer con el tiempo es en lugar de poner horas, minutos, segundos, segundos, es cambiar el formato aquí para entender correctamente qué hace esta línea y poner horas, cambiar los dos puntos por minutos y poner aquí después segundos. De esta manera si ejecutamos ahora otra vez el programa veremos cómo ya no me dice 4.9, 2.5 sino me dice que son las 0.4 horas, 0.9 minutos, 0.5 segundos. Comprobamos por tanto cómo esta línea lo que está haciendo es formatear el tiempo y darle el formato al final que nosotros queramos. Lo voy a devolver como estaba para los siguientes ejercicios. Y vamos a volver a ejecutar el programa para comprobar que ahora nos sigue devolviendo el tiempo separado por dos puntos entre las horas y los minutos y entre los minutos y los segundos. Gracias. 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 Gracias.